Y ahora sí, vamos a ver el ensayo de Fernando Tufiño, porque recuerda que estamos en Semana de Talentos. ¿Cómo le habrá ido a Fernando Tufiño? El chico baila bien, break dance, pero vamos a ver cómo le va con el tecnopaseíto, véalo. Tufiño, ¿qué tal los ensayos? Te veo que tú andes hecho el tecnocumbiero. Bueno, sí, eso no es mío, pero creo que voy a hacer lo posible por ganar, creo que es un reto para mí, porque es algo muy complicado, ¿no? Esos pasitos como que son diferentes a lo que yo hago, así que yo creo que tengo que meterle un poquito de más ganas, de sentimiento, de pasión por la tecnocumbia. Es un reto para mí esa de la tecnocumbia, así que haré lo posible por ganar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!